Alebrijes de Oaxaca no pudo seguir con su buena racha y la tarde del sábado pasado cayó derrotado por un gol a cero por Cafetaleros de Tapachula. El equipo oaxaqueño que ya tiene su boleto para la liguilla del ascenso MX necesitaba de la victoria para buscar el superliderato y así calificar directamente a semifinales. El partido comenzó en punto de las 5 de la tarde en el Estadio Benito Juárez con una regular entrada de los aficionados. Alebrijes se notó desordenado en la cancha y su opcionar no fue al que tiene acostumbrados a la afición oaxaqueña. Los dirigidos por Marco Antonio Trejo no encontraron la forma de ser profundos aunque tuvieron por muchos lapsos del partido el dominio del balón. Esta vez los desbordes por las bandas no fueron frecuentes y Dani Santoya solitario al frente no era abastecido de balones para generar peligro sobre el marco visitante. Tapachula por medio del contraataque puso en apuros a la defensa de Alebrijes sin embargo carecieron de contundencia. El primer tiempo transcurrió sin mucho que contar y para la segunda mitad las cosas no cambiaron mucho. Un equipo de Alebrijes tratando de ser peligroso con mucha tenencia de balón pero sin profundidad. Al minuto 53 Trejo trató de modificar retirando del campo de juego a Vinicio Angulo para darle ingreso a Diego Martínez tratando de que el arquitecto generara juego ofensivo y pudiera abastecer de balones a Dani Santoya. Al minuto 56 en una pelota parada Ismael Valadez remató y dejó sin oportunidad a Lucero Álvarez para marcar el 1-0 a favor de los visitantes. Trejo no tardó en reaccionar y al minuto 60 salió del terreno de juego el juvenil Adrián Muro siendo substituido por Juan Manuel el tanque cabalo en un claro mensaje de que el equipo oaxaqueño iría con todo por el partido. Sin embargo la escuadra oaxaqueña no podía descifrar el buen parado de Tapachula que se defendía con todo pero que era peligroso al contragolpe. Para el minuto 63 Trejo mandó a descansar a Rodrigo Folé para que entrara Jesús el Julio Moreno buscando que el peligroso extremo pudiera generar alguna jugada que le diera el empate. Sin embargo Alebrijes careció de variantes al ataque y los minutos transcurrieron para que se decretara la victoria de Cafetereros de Tapachula que con este resultado aún tiene aspiraciones de liguilla. Mientras que Alebrijes descendió al tercer lugar de la tabla donde es superado por FC Juárez que es superlíder con 28 puntos y por Lobos Buat segundo de la tabla con 26. El conjunto oaxaqueño cerrará la fase regular del torneo visitando a los Toros de Celaya que ya no aspiran a nada en este torneo. Con imágenes de Emanuel Gris informó para MVM Deportes Alfredo Cancel Cobrena.